Música 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 Ahora los médicos están llegando y se ha hablado de la dischargencia. Ahora vamos a seguir. El proceso es muy largo. El proceso de tiempo va a durar. Y el dinero, etc. El dinero va a durar. El dinero va a durar a durar. Pero el último día. Los médicos tienen un smile. Hoy no me parece que no me parece. No me parece que no me parece. No me parece que no me parece. Y nos hemos recuperado correctamente. Entonces, los médicos están deschargencia. Y nosotros llevamos un esperar por los médicos. El dinero va a durar. Luego de toda los médicos. Nosotros les dejamos de la dureza. Nosotros los médicos están llevando a la juventud. Es como la dureza, los médicos están separados. No a después de los médicos están preparadas. Cuando irán las vacaciones. Ahora vamos a preparar. Los médicos estánbacks. Dos médicos. Los médicos están duitos. Los médicos están preparados. he just I have recibido las elecciones para ellas muchas veces entrando las hemo que puede hacerlas pago mucho el metal ahora tenemos que decir no es un poco ahora no es un poco de hóspedida si, no es 6.8 hemoglobin se que no? si, son 6.8 pero la doctora dice que porque vamos recuperar la salud de los naturales y el tratamiento de los médicos no es necesario admitir y vamos a volver a la mañana yo les he oído que también nos hemos dicho que nosotros vamos a volver a la Aims y vamos a volver a la casa pero nosotros nos hemos dicho que estamos aquí pero nosotros nos hemos dicho que es lo que no es necesario admitir entonces nosotros nos vamos a volver a la mañana y después de que hay un check-up y después de que hay un check-up y después de que hay un check-up y después de que hay un medición y no hay un injetión ¿cómo te parece? ¿no? ¿no? Este es el blood bank por aquí nuestra necesidad ¿por qué? ¿no? ¿no? donde están a la parte de la la ¿por qué? ¿entonces el botón aquí? ue y y lo y y ¿Cómo se llamaron este nivel de la parte del 1º? Sí, nosotros te veo aquí. Ah, realmente ya veo aquí mismo. Muchas gracias. Aquí se ven aquí. Ahora lo ves ahora. Ahora lo estamos muy rarray, ahora estamos. Ahora estamos en el 5º. vemos en el 5º. Ahora vemos en el 5º. y 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